Seguramente recuerdas esta escena de la película Titanic. Podemos ver a una pareja de señores mayores abrazados en la cama. Esto sucede mientras afuera hay un completo caos porque el barco se está hundiendo. Hay gente desesperada, personas corriendo y peleando por subir a los botes salvavidas. Esta pareja existió en la vida real y tienen una escena eliminada de la película original. Después de verla, todo tendrá más sentido. Primero vemos a dos hombres discutir un poco sobre subir a los botes. Después la cámara cambia de sujeto y nos muestra a estas dos personas hablando. Él le ruega que se suba al bote salvavidas, pero esta se rehúsa rotundamente. Su nombre es Rosalie Ida Strauss, nacida en una ciudad alemana llamada Worms un 6 de febrero de 1849. Y el hombre con el que discute es Isidor Strauss, un hombre de origen alemán con el que contrajo matrimonio, o sea, su esposo. De hecho, aquí podemos ver una ilustración del día de su boda en 1871. Este hombre era copropietario de las famosas tiendas Macy's. Y lo más impresionante de todo esto es que esta pareja terminó en el Titanic por accidente. Ellos se encontraban en Europa y tenían que regresar a Nueva York en barco. Originalmente iban a regresar en otra embarcación, pero justo en esos años había una huelga en el sector del carbón en Inglaterra. Lo que ocasionó problemas en los viajes e hizo que este matrimonio tuviera que ser puesto en otra embarcación. Tuvieron la mala suerte de ser puestos en el Titanic. Esto al inicio no fue una mala noticia. Era de los barcos más avanzados de su época. Elegante, nuevo y con un sistema contra hundimientos de primer nivel. Y fue así como esta pareja junto con su criada de nombre Ellen Bird subieron a bordo. La noche del 14 de abril de 1912 era perfecta. El cielo despejado y poco viento, pero como ya todos sabemos, esa noche sucedió uno de los mayores desastres marítimos de la historia. El barco chocó contra un iceberg, pero este impactó de lado, lo que desgarró los compartimientos que hacían que el barco flotara. Cuando este hecho sucedió, todos empezaron a subir a los botes salvavidas. Pero no había suficientes, ya que cuando se construyó el barco se pensaba que ese nunca se hundiría. Entonces no eran necesarios tantos botes salvavidas. Ahora, no sé si hayan escuchado la frase, los niños y las mujeres primero. Bueno, esto era un gesto de caballerosidad para que estas personas más vulnerables se pusieran a salvo primero. Los testigos cuentan que los dos ya estaban a punto de subir al bote, pero Isidore, al notar que todavía había mujeres y niños encubiertas, se rehusó a subir. Sin embargo, este le dijo a Rosalie, su esposa, que se fuera, que se salvara. Seguido de estas palabras. Él, sin más remedio y muy seguramente abrumado por la situación, asiente con la cabeza y la abraza. Sus palabras fueron presenciadas por aquellos que ya estaban en el bote salvavidas. Fueron vistos por última vez en cubierta tomados de los brazos. Posteriormente en la película nos muestran una secuencia. Podemos ver al capitán resignado esperando a hundirse con el barco. Una madre contándole un cuento de cuna a sus hijos para que estos duerman. Y por último a Rosalie e Isidore en su cuarto abrazados mientras entra muchísima agua a su camarote. Se les ve el miedo en su rostro ya que nadie quiere morir. Pero a su vez transmiten una especie de seguridad de que pase lo que pase, ahí estarán el uno para el otro, como lo han hecho durante 40 años hasta el final de sus días. Unas horas después del choque, el barco terminó en el fondo del océano. Cuando los sobrevivientes del desastre llegaron a la ciudad de Nueva York a bordo del RMS Carpatia, muchos, incluidos Ellen Bird, hablaron a los periodistas sobre la lealtad y fidelidad de la señora Strauss hacia su esposo. Su historia conmovió a personas de todo el mundo. El cuerpo de Isidore fue recuperado, pero el de su esposa no. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx. Ahí se halla el mausoleo de los Strauss, el cual contiene una inscripción que dice lo siguiente. No hay cantidad de agua que pueda apagar el amor, ni inundaciones que puedan ahogarlo. Este es un ejemplo de un amor eterno, un amor que ya no puede cambiar, que duró y permaneció inmutable hasta el último día de sus vidas. Este es un amor del más alto nivel. Ellos demostraron que no hubo cantidad de agua que pudo ahogar su llama de amor.